Sirma Cosmetics aterriza en Valencia de la mano de Paco Perfumerías y lo hace logrando lo imposible, convertir sus fragancias en mujer. La nueva marca de laboratorios Natuaromatic ha presentado tres perfumes femeninos que contienen oro en suspensión de 22 quilates. Toda una apuesta innovadora que llega para conquistar tanto a los mercados nacionales e internacionales, comenzando por la ciudad de Valencia. Hemos querido comenzar por la presentación a nivel nacional en Valencia, por la proximidad que tenemos en la zona del Levante y porque creemos que Sirma es una marca con esencia y con carácter mediterráneo y hemos querido comenzar por Paco Perfumerías. Ara, Ros y Lira son estrellas y constelaciones, pero también los nombres de los tres perfumes de Sirma Cosmetics, cada uno con una personalidad diferente para llegar a todo tipo de mujeres. El perfume Ara es un perfume frutal, con el toque de frangüesa, siempre tienen los tres, el oro de 22 quilates, luego está Lira que es más floral, tenemos Ros que es más delicada, más fresca, para todos los días del año. Ver la fragancia Ara convertida en mujer ha sido posible gracias a Fernando Santos, uno de los artistas más reconocidos del maquillaje artístico corporal, quien ha realizado una sesión de body paint en directo para asombro de todos los asistentes. Hemos trabajado sobre la línea que nos marca el cliente, que es una base negra, realzando los ojos y partes de las manos y del cuerpo con maquillaje oro y con productos que llevan esas texturas para que entendamos que el oro es la referencia que nos está marcando un poquito el cliente y el estilo que vamos a trabajar. A pesar de contar únicamente con seis años de recorrido laboratorios NatuAromatic, ya ha logrado convertirse en el líder del sector con presencia en 14 países. Sus fundadores, José Sánchez y Antonio Fuentes, han apostado por aunar creatividad, innovación e investigación. Una fórmula que funciona tal y como demuestra la próxima apuesta, y es que la compañía murciana ya ha anunciado que Sirma Cosmetics contará con nuevos productos de belleza y cosmética de cara a 2018.